Terminamos este viaje por el mundo llegando a Reino Unido, esto que ya les platicaba al inicio del programa, allá quedaron sin crujipollo, esto en 300 de las 900 establecimientos de KFC debido a una escasez de este animal. La compañía se disculpó con sus clientes y también culpó a DHL por el retraso en la entrega. Mire, la cadena no ha informado cuándo abrirían los restaurantes. Preciso también que el resto de las tiendas se operan con menú limitado o con un horario reducido. ¿Qué tal?